Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos nuevo video. De igual manera si te gusta regálame tu buen like y compártelo para que lleguemos cada vez a más personas. Muchas veces no nos damos cuenta del poder que tiene el dinero. Hasta que lo tienes y con este puedes hacer lo que sea. No voy a presentarme. Sería exponerme lo suficiente y no soy estúpido eso me pondría en riesgo. Pero solo diré que tengo dinero. Tuve la suerte de nacer en una familia con dinero, aunque no es precisamente de manera honrada. No digo que esté bien, pero tampoco me importa. Gracias a eso tengo conectes con algunos grupos peligrosos. Y, pude conseguir algo que por mucho tiempo se dijo que fue un mito. Pero es tan real como tú y yo. Hubo un mito alrededor de una serie mexicana muy famosa. Y programa televisivo de los años 70. Llamado El Chavo del Ocho. Este programa era caracterizado por sus personajes, que aún hoy muchos los recuerdan. Y el mito que los rodea es que supuestamente en uno de sus viajes a Colombia, Roberto Gómez Bolaños y el equipo del Chavo del Ocho tuvo conversaciones con la mafia de entonces. Pero, dentro de las más bajas esferas se cree que por algunos acuerdos, en los que mucho dinero estuvo de por medio. Se hicieron 7 episodios en Colombia. Episodios que eran del programa del Chavo del Ocho. O bueno no tanto así. Pues según esto. Los episodios fueron hechos con la finalidad de satisfacer algunos deseos de aquellas personas. Entonces en común acuerdo con Bolaños, produjeron episodios que si se supiera en realidad se armaría todo un escándalo. Pero, aquellos episodios he de aclarar, no son protagonizados por las personas que dan vida a los personajes de la serie. Son personas diferentes que se visten como los personajes. La razón, es que muchas de esas personas murieron. Porque las tramas de los episodios no eran precisamente algo familiar. De hecho es bastante ilegal el material. Dichos episodios están a la venta, pero solo tienen una copia de cada uno. En VHS. Yo los he comprado todos gracias al poder que tienen mi familia. Solo porque siempre tuve la duda de que eran estos episodios. Ahora, los tengo sobre mi computador y he conseguido un lector de VHS y lo he adaptado para que mi pantalla pueda reproducirlo. En la mejor calidad que me sea posible. El primer episodio se llama. La masacre de Godinez. El episodio inicia. La escena es en la escuela de los niños. Debo volver a recalcarte que ninguno de los actores reales están aquí. Solo es ver el chavo con personas distintas. Se ha recreado la escenografía de la escuela. Está el personaje del profesor dando una clase sobre historia. Para posteriormente pasar a una ronda de preguntas. Ñoño, el chavo y Kiko responden correctamente lo que les ha cuestionado el profesor. La chilindrina por su parte tiene dificultades. Pero con ayuda del personaje de Patty logra responder la pregunta. Mismo caso con Patty. Quien es ayudada por Ñoño. Así es como el profesor felicita a todos. Pero va a realizar la pregunta al personaje de Godinez. Aquel tipo estaba sumamente raro. La cara que tenía no solo mostraba una tristeza profunda. Parecía alguien frustrado con algo. El profesor dice. A ver, tú Godinez. Espero que seas capaz de responder esta misera pregunta. Dime. ¿Quién descubrió América? Godinez no puede responder esa pregunta. Y el chavo voltea a verlo. Yo esperaba que su reacción fuera similar a con las chicas y ayudara a Godinez. Pero al contrario de eso dice. Profesor. ¿Cómo le pregunta algo a este idiota? Si no sabe ni cómo escribir bien su nombre. Todos ríen y Godinez comenzó a llorar. El profesor dice. Godinez. ¿Cómo puede ser tan imbécil? No puedo creer que le dé clases a un neandertal. De pronto todos comienzan a arrojarle cosas a Godinez. Desde plumas. Lápices. Hasta un bote de basura. Que le arroja ñoño. Todos se burlan de él. Incluido el profesor. Cosa que me sorprendió. Tengo que repetirte nuevamente. Los actores no eran los originales. Pero si los personajes. La escena se corta y vuelve al mismo lugar. Pero el profesor tiene otro traje. Por lo que se da a entender que es otro día. Se abre una nueva ronda de preguntas tras la clase del profesor. Esta vez hablaban del cuerpo humano. Y algunos órganos importantes. Las preguntas se hacen en el mismo orden. Siendo un ambiente armónico pues todos se ayudaban o todos sabían que responder. Eso es así. Hasta que le toca a Godinez contestar. Por segunda vez el profesor se dirige a él y le dice. A ver niño Godinez. Veamos si pusiste atención. Dime cuál es el órgano que nos permite respirar. Godinez levanta la mano y antes de que diga algo ñoño dice. Déjame adivinar. Eres tan estúpido que no sabes la respuesta. Ja ja ja. Ja ja ja. Las risas de todos suenan al unísono. Pero Godinez dice. Sí, sí sé la respuesta. Pero me gustaría hacerlo más didáctico. Si me lo permite, profesor. Jirafales se sorprende pero le dice que sí. Godinez le pide a ñoño que le ayude. Y que pase al frente con él. Ñoño le acepta ayudar pero continúa con sus burlas. A lo que Godinez dice. Ahora, para saber cuál es la parte que nos permite respirar y dónde almacenamos oxígeno es aquí. Godinez señala el pecho de ñoño y dice. Es el pulmón. ¿Y saben qué pasa si no funciona? Pregunta Godinez al grupo. Ellos responden. ¿Qué pasa? Te mueres. Godinez saca un arma de su traje y le dispara a ñoño justo en el pulmón. Haciendo que caiga desangrado al suelo. Mientras lucha por su vida pues no puede respirar. Godinez apunta a todos y dice. ¿Quieren más clases? Díganme. ¿Saben cuál es el órgano que nos hace pensar? Para después dispararle en la cabeza a Patty. Quien cae muerta al suelo. Para después amenazar al chavo y pedirle que se ponga de pie. El chavo obedece asustado y dice. El órgano que almacena la comida. Es el estómago. Y le dispara al chavo en el abdomen. Haciendo que este caiga al suelo agonizando. El profesor intenta detenerlo pero es acribillado por Godinez. Dejando la estela de manchas de sangre que corría por el cuerpo de jirafales. Kiko asustado recibe una bala en la garganta. Y Godinez dice. Sin esa parte del cuerpo no hablamos bien. No respiramos bien. No podemos vivir. Mientras Kiko cae al suelo luchando por su vida. Lo feo es que a este punto. Solo Patty y el profesor parecen haber muerto. El chavo, Ñoño y Kiko agonizan mientras pierden sangre a montones. La que queda es la chilindrina. Y Godinez le dice. Tú. Jamás te burlaste de mí. ¿Por qué? La chilindrina no responde a su pregunta y le dispara justo en el corazón. Y Godinez dice. Pues ni modo, no puedo dejar a nadie vivo. Godinez mira a la cámara y dice. Recuerda que esto es real. Los espero en el próximo episodio. Con otros actores. Porque estos. Ya murieron jeje. El episodio ha terminado. Y recuerdas lo que te dije. Los actores no son los que originalmente dan vida a los personajes. Eso quiere decir. Que gente inocente ha muerto en este episodio. Y te recuerdo que hay 7 de ellos. Los actores no son los que 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 no son Gracias por ver el video.